Aprovechamos todos nuestros actos y nuestras celebraciones para llevar a cabo algún tipo de reivindicación. Este año se cumple el 50 aniversario del Congreso Internacional celebrado en Londres, en el que se reconocieron de manera institucional como símbolos del pueblo gitano la bandera y el himno Yelem Yelem. Y precisamente este 2021, coincidiendo con el 50 aniversario, el Ayuntamiento de Linares ha hecho suyo también, ha institucionalizado el día 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y la verdad es que es un hito que se queda en nuestros anales para siempre, porque cada vez son más instituciones, más organismos los que se unen a este reconocimiento. En 2018 el Congreso de los Diputados también lo hizo a nivel estatal y cada vez más entidades. Un mayor reconocimiento a la cultura gitana y a la contribución de las personas gitanas, no solo en el ámbito cultural, sino también en el ámbito social, en el ámbito artístico, en el ámbito económico. Y bueno, pues es un día para celebrar y un día para recordar también a las personas que lamentablemente a causa de esta pandemia ya no están con nosotros, y especialmente a nuestros mayores. A nuestros mayores de manera general, pero específicamente a la comunidad gitana, los mayores son una figura básica, un pilar fundamental que han transmitido, hombres y mujeres referentes, la cultura, la identidad, los valores y el orgullo gitano a las generaciones venideras. Y este año queremos lanzar ese recuerdo a nuestros mayores. Este 8 de abril, que por suerte el ayuntamiento, como decía mi compañera, ha querido hacer suyo también y hacer ese homenaje a la comunidad gitana en un año muy complicado, en un año que ha habido muchísimas muertes por el COVID dentro de la comunidad gitana. Ha habido también muchísimas oleadas de discriminación a causa de este virus, que al fin y al cabo la comunidad gitana se ha vuelto a convertir, como anteriormente la historia ya nos ha dicho, en el chivo expiatorio de la sociedad. Ha habido oleadas de discriminación, de racismo muy importantes. Y creemos que este homenaje hoy desde aquí, desde el ayuntamiento de Linares, también desde, por supuesto, por parte de todas las asociaciones que participamos, pues ha sido más que merecido. Nosotros, pues este año también dentro de nuestro trabajo en Fundación Seteo Gitano, también hemos podido ver cómo la situación de pobreza, de riesgo, de exclusión social, la situación de necesidad también se agravaba. Entonces, hemos tenido también que adaptar nuestro trabajo, que era más orientado a eso, a la búsqueda de empleo, pues orientarlo más también a cubrir las necesidades básicas de nuestra labor y de nuestro trabajo. Por lo mismo, porque la situación ha sido desbordante y yo creo que nos ha desbordado a todos. Pero ya de por sí, si ataca a una minoría de por sí ya empobrecida, de por sí ya menospreciada, pues toda esta situación lo ha agravado más. Entonces, pues hoy, por lo menos, hemos tenido ese pequeño homenaje y seguiremos, por supuesto, desde Fundación Seteo Gitano, trabajando, como siempre lo estamos haciendo, a todos los niveles, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal, a nivel de necesidades básicas, que es lo que en estos momentos más acuciantes hemos tenido que acudir. Bueno, pues comentarnos la importancia de este día. Bueno, pues para mí la importancia de celebrar el 8 de abril es significativa porque es importante que se recargue el valor y la importancia que tenemos en el avance que hemos conseguido dentro de la cultura gitana, incorporándonos a la sociedad de una manera en la que le damos más importancia a la formación. Desde mi experiencia, pues puedo contar que estamos consiguiendo grandes avances, por eso es importante destacar este día. ¿Y a nivel de, sobre todo también, la participación de las mujeres, de la comunidad, del día a día, formación en diversos talleres también? Sí, sí. Con respecto a la sociedad de mujeres gitanas, es verdad que hemos conseguido mucho avance, somos el pila fundamental, las que llevamos el motor de nuestra casa y las que promovemos esos cambios que se están consiguiendo.